Quiero que sepan los gringos que conmigo tres pelones Que yo no tengo la culpa de que sean unos huevones No vengo a robarles nada, vengo a trabajar cabrones No necesito licencia ni una identificación Con estos papeles verdes que gané la construcción Me pasé por los freeways en puro troco, no, no Los gringos me miran peor, pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero, no a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera calé, me regresaría mañana Esta va para mi amigo el toro y toda su raza del Merito Tates De Landa de Matamoros ¡Échale! Dicen que los mexicanos le robamos sus trabajos No sabía que les gustara sembrar y lavar sus baños Si ese jale es el que quieren, con gusto se los dejamos Los gringos me miran peor, pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero, no a que me hagan caravanas Si en mi rancho hubiera calé, me regresaría mañana